Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy hablaremos acerca de decisiones acertadas y comenzaremos con este texto bíblico. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Tú recuerdas? Mohammed Khan explotó una bomba en el tren subterráneo que pasaba por la estación de Edward Road en Inglaterra. El fatídico 7 de julio del 2005. Los investigadores descubrieron que Khan era maestro de niños con problemas de aprendizaje y que tenía una hijita de un año. Sus amigos dijeron que de niño y adolescente Khan era dulce y bueno, pero que comenzó a juntarse con personas radicales y poco a poco se hizo frío, duro y calculador. Y en relación con lo que una persona cree, mencionó a este joven como ejemplo de lo que la repetición constante de una línea de conducta puede hacer. Y evidentemente Khan había escogido el camino de la violencia que no tiene justificación desde ningún punto de vista. Por eso el salmista menciona en el texto de hoy el camino. Aparentemente se refiere a un camino sucio que necesita ser limpiado. La palabra hebrea que se usa aquí para limpiar quiere decir literalmente purificar o arreglar. El camino en hebreo, orash, se usa generalmente para describir la huella por donde pasaban los carros cuando la tierra estaba húmeda, después de llover y que ahora se endurecía con el calor del sol. Todo indica que los carros que vendrán después pasarán por la misma huella. Y el salmista habla de alguien que por repetidas ocasiones sigue el camino del mal y cuyo corazón queda endurecido e insensible para el bien. Pregunto, ¿hay remedio para esa persona? Sí, el remedio es la palabra de Dios. El que descubre los consejos divinos y los comienza a practicar. Con certeza en poco tiempo va a descubrir que delante de él se abre otra ruta, otra huella que lo conducirá al terreno del servicio del bien. Atesorar la palabra de Dios en el corazón lo llevará a vivir un estilo de vida lleno de significado. Ignorarla, por el contrario, puede ser fatal. Así que, amigo o amiga, haz de este día una jornada de decisiones acertadas y de victorias garantizadas. No corras tras tus propias ideas. Asesórate por aquel que nunca falla, que es Dios. Y si sientes que cogiste la ruta equivocada, no te desesperes. Di junto al salmista con qué limpiará el joven su camino. Con guardar tu palabra. Y al hacerlo, sabrás por experiencia que es así, es una mejor manera de vivir.